Sí, señora, señor, bien cocinados argentinos, hoy estamos haciendo riquísimos platos servidos dentro de alimentos. Fíjese que ya los pancitos fueron dorados, fueron tostados en el horno. Esos pancitos de campo individuales, riquísimos, le pusimos un poco de sal, pimienta, algo de romero y manteca, para que estén crocantes, para que reciban el relleno. Por otro lado, blanqueamos las mollejas para sanitizarlas un poco, para sacarles el exceso de grasa y las vamos a empezar a cortar una vez que usted las deja hervir. En realidad es así, póngala en agua fría de la canilla, si quiere con un poquito de jugo de limón para que no se emparden, para que no se oscurezcan. Y le da gas. Cuando empieza a hervir, ahí cuenta unos 8 o 10 minutos y en ese preciso instante, al cabo de ese tiempo, las retira del agua hirviendo, las pasa por agua fría, rápidamente, por contraste de temperatura, la pielcita externa se arruga y usted con los deditos la saca. Quedan peladitas, peladitas y tiernas y por sobre todas las cosas desgrasadas. Cala, una pregunta que me quedó en el tintero. En el tintero, ¿cómo no? Hay dos clases de mollejas, una es de corazón y otra es de garganta. De garganta o cogollo también le dice. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es la que...? La ideal. La ideal. La molleja de corazón. Ahí está. Es en realidad una glándula que se denomina timo, que se encuentra en las cercanías del corazón, por eso le decimos molleja de corazón. Entonces, ¿por qué es la ideal? Porque es la que tiene menos grasa por afuera y menos grasa por adentro. Es la más tierna, la más aprovechable, en comparación con las de garganta, que son así media deforme, que tienen mucha más cantidad de grasa por afuera y por adentro. Entonces está bueno cuando se va a la carnicería, se le pide al carnicero. Exactamente. ¿De corazón? ¿Me das unas mollejas de corazón? De corazón, dame de corazón. Muy bien, Juanita. Bien. Escúcheme, chistoso. Lo que hay que tener en cuenta es que se venden al mismo precio las de corazón, las de garganta o las de donde sea. Entonces, hay que darse cuenta viéndolas, las de corazón son bien redonditas, bien redonditas, las otras son más chinchulinescas. Entonces, usted, más allá de pedírselo de corazón al carnicero, biche, clave los ojos, que le metan todas las mollejitas parejitas y redonditas. Igual la Real Academia Española ya está tomando el nuevo término chinchulinesco para su próximo diccionario. Estamos marcando tendencias y, por supuesto, generamos idiomas nuevos. En vez de pelinesco, chinchulinesco. Bueno, entonces, una sartén bien amplia o cacerola en su defecto, con un par de cucharadas, si es de aceite de oliva, mejor y bien caliente. Y vamos ahí, entonces, con todas las mollejitas blanqueadas. Ahí. Música, maestro. Mire, esa es la música de la cocina, ese ruidito, ese ruidito. Recuerde usted que los domingos, porque usted casi, casi, más o menos la sabe, que estamos de lunes a viernes, de 11.30 a 13. Pero ahora, y a partir de hace un par de semanas, estamos los domingos junto a usted. Los domingos en la previa del partido en cocineros argentinos en la televisión pública es su mejor opción. Mira, hasta la una y media de la tarde. Tal cual, te levantas tarde. Levantan, preparan el mati y miran cocineros argentinos. Exactamente. Te levantas tarde, tranquilito. Prendes el horno, porque seguro haces un horno. Prendes el horno, te haces unos matienzos. A las dos de la tarde estamos acá con toda la energía y con toda la gastronomía para pasar realmente un domingo delicioso. Ahí pusimos las mollejitas entonces a cocinar, que se doren un poquito. Y mientras tanto, recuerde que usted en el agua esa previa del blanqueado, le puso un poquito de sal, un poquito de jugo de limón. Pero ahora es momento de agregarle un poquito más, así se va dorando. Junto con esas mollejas, tenemos carne de chorizo, que perfectamente lo podemos incorporar en esta instancia. No va a tener problemas, ah, no, que se pasa la cocción, para nada. Acá no hay problemas de puntos de cocción, ni mucho menos. Incorpora chorizo, el chorizo va a empezar a desvanecerse y a entreverarse con el sabor. Recuerde que puede o tiene opciones, siempre a la hora. También, así como puede elegir las mollejas, puede elegir los chorizos. Hay carnicerías donde el viejo carnicero que los arma, sabe muy bien lo que les mete y los porcentajes de carne vacuna o carne porcina que les pone. Eso es a gusto y antojo del consumidor. Hay algunos que nos gustan de puro cerdo y otros medio entreverados. Pero los puristas del chorizo, los doctores en choricería, dicen que el verdadero chorizo debe ser 100% carne de chancho. Bueno, allá a gusto. Realmente es una opción. A algunos les gusta entreverado con un poquito de carne de vaca. A como sea, esos dos choricitos sin la tripa, por supuesto, junto con las mollejas. Y ya ese aroma ya está inundando. Sí. La nave central del Canal 7. Sí. Ya hay colas de gente que dicen, ¿qué están pasando? Tienen una pinta. Estos tipos están engordando a todo el mundo. Bien. Muy buenos carayos de hoy. Muy rico, muy rico, señora. Sí, muy rico. Oiga, Juanito, así que estuvo diciéndome ausencia que yo estuve haciendo surf. Sí. En Zunga dijo sí. No solamente surf, sino en Zunga. ¡Ala, la, 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 la! Hay fotografías que han llegado. En el transcurso del año vamos a ir mostrando. Ay, Juanita. Se pasó de confianza, se pasó de confianza. No, Anita, Anita, usted me imagina. Primero que si yo me subo arriba de una tabla, la parto. No puedo. Y después que es bastante obsceno ver así un vallenato con Zunga, ¿no? Es una imagen difícil. Por favor, cala. ¿Qué opina, Anita, que usted es de la que me defiende? Es una imagen difícil. Yo confío en usted, en su seriedad, calabrese, y le creo todo lo que usted dice. Bien. Por favor. ¿Habrá bailado vallenato también? Sí, vallenato, salsa, cumbia. ¿Ve a que se fue de vacaciones? Es el que me fue de vacaciones, como hace usted, que desaparece de acá, dice que va a hacer notas y después viene y la gente manda a través del Facebook las fotos suyas en los boliches nocturnos de Bariloche. ¡Cambar! Por favor. No hice otra cosa que trabajar, querido. Por favor, por favor. Se está derivando a cualquier lado esto. Bueno, entonces, resumiendo ahí, usted puso un poquito de aceite de cualquier género, girasol, maíz, oliva, poquita cantidad, dos cucharas, y estamos cocinando realmente las mollejas que previamente fueron blanqueadas para sacarle un poco de grasa. Bien. Junto con el chorizo y junto con la panceta. Tenemos también ingredientes vegetales que ya le vamos a incorporar. Entonces, vamos a partir ahí de cebollita finamente picada, una cebolla fileteada. Si le quiere usted sacar lo fuerte de la cebolla, una vez que las pica y lloró como loco, las pasa por agua fría de la canilla y entonces la acidez natural de la cebolla se va a ir por la cañería y van a quedar un poquito más suaves. De todas maneras, si le da una buena cocción, tranquila, moderada, también se le va a ir esa agresividad típica de la cebolla cruda. Le vamos a agregar, ¿dónde está? Sal. Sal para que esa cebolla empiece a transpirar y junto con la cebolla tenemos acá cebollita de verdeo o también podría ser puerro. Cualquier verdulería que usted tenga a mano, bienvenida sea. Lo importante es que esto se haga despacito y se vayan compenetrando los sabores. Esto es un salteado, un salteado al que también le vamos a agregar, y ahí lo tenemos a mano, pimiento colorado en bastones porque lo encontramos en el fondo de la heladera. Muy bien. Con lo que le quiero decir que le puede poner cualquier tipo de pimiento y si no le va el pimiento o no lo tiene, cambie de verdura. Es hacer un poco esa mezclita. Sí, rejunte con una base de molleja, de panceta y chorizo y después compensarlo con verdura. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más? Unas chauchas. Lógicamente es muy buena época de chaucha, mire qué pedazo de chauchón. Plana. A ustedes seguramente le dicen chauchón por ahí, ¿no? Le decían, usted es un chauchón. Bueno, este es un chauchón. Esa chaucha que ya está pasadita por agua hirviendo, salada. Está blanqueada. Blanqueada, apenas tierna. Las vamos a incorporar. Lógicamente ya están cocidas, pero le va a dar muy buen colorido, muy buen sabor. Y por supuesto, aprovechando que es una verdura de estación, hay que utilizarla. Así que la picoteamos un poquito y ya las vamos a poner junto con el resto del salteado. Las hay redondas, las hay planas, ¿no? Sí, señor. Las hay como estas, las planas, chatas, las redondas o rollizas. Rollizas. La verdad que están buenísimas. Lo que sí hay que tener en cuenta, por si usted en su vida agarró una chaucha, sáquele de la puntita y tire así, le sale a lo largo. En este caso, ya está todo un piolincito fibroso que hay que sacarlo. Porque si no, después se lo encuentra a modo de hilo dental entre los dientes suyos. Vamos ahí, mezclando. Mezclando, mezclando. Vamos salteando. Y ahora le vamos a dar un poquito de sabor. Ya lo tiene, por supuesto, con sal. Pero es preciso incorporarle un muy buen pimentón. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Rico y aromático pimentón que le estamos poniendo. Quizás algo de picantito. Lo vamos a dejar a fuego suave, quizás tapándolo para que se termine de cocinar. Y mientras tanto nos vamos con el delicioso Juanito. Gracias, Kala. Y vamos a empezar con este plato que es un plato con historia. Porque se cocina mucho en la carbonada en el noroeste del país, en Salta, en Tucumán. También se lo hace en Chile, en Perú, en Bolivia. Pero su origen es belga. Sí, es de Bélgica. Tradicionalmente se lo cocina en Bélgica con cerveza y cebolla. Básicamente en Bélgica con cerveza y cebolla. Vamos a empezar. Para empezar con esta receta necesitamos, en este caso, un zapallo cabutia. Un zapallo grande de 3 o 4 kilos. Pero también podéis utilizar más chicos, para presentarlo en forma individual. Este tranquilamente lo podés presentar en la mesa y podés servir a toda la familia. ¿Cómo vamos a tiernizar este zapallo? Le vamos con un cuchillo, le vamos a hacer pequeñas incisiones, aberturas dentro del zapallo. La idea es que se cocine en el horno y que se tiernice bien toda la pulpa del zapallo. Lo que hicimos nosotros fue, con un serrucho, le pones un serrucho a tu marido, vas a la caja de herramientas y cortás la tapa. Porque es muy fuerte la cobertura de este zapallo. Necesitas un serrucho o un cuchillo de esos para cortar el pan, ¿viste? Y le sacás la tapa, limpias todo el filamento, retirás la semilla con una cuchara. Y lo que haces es, con un cuchillo, ir haciéndole pequeñas incisiones. ¿Por qué las incisiones? Porque ahora lo vamos a rellenar con leche. Se va a cocinar en el horno con leche. Bien, le hacemos ahí un par de huequitos. Perfecto, dejamos el cuchillo por acá. Ahora, vamos a poner un poquito de manteca, ¿sí? Podés ponerle aceite tranquilamente para darle sabor a este zapallo. Ahí, un poquito de manteca. Nos limpiamos un poquito las manos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a rellenar con leche. Ahí está. La idea es que se cocine al horno. Se va a cocinar durante una hora. Lo tenés que tocar y tiene que estar tiernita la pulpa. Y ahí lo retirás. Rellenamos bien con leche. Perfecto. Esto lo vamos a cubrir, gracias Aldi, lo vamos a cubrir con agua, ¿sí? Unos dos centímetros de agua. Rellenen el horno para no estar con mucho peso trasladándose al horno. Y se va a cocinar durante una hora. Vos lo tenés que ver y tiene que estar tiernito la pulpa del zapallo. Vamos con un papel aluminio. Lo tapamos. Ahí está. También lo podés hacer con zapallos individuales más chiquitos. Puedes usar un anco también, pero el anco, que son los alargados, tiene que tener una buena base, ¿sí? Tiene que ser bien redonda y bien firme. Tranquilamente también lo podés utilizar. Nos vamos con el cabutiá para otro lado. Muchas gracias. Y vamos con el relleno. El relleno de este, porque el relleno es un guiso tradicional. Lo que hacemos es utilizar medio kilo de carne de corte económico y la doramos muy bien. ¿Cómo le va? Bien, querido. ¿Cómo lo extrañé? Ah, sí. ¿Cómo lo extrañé? ¿Cómo lo extrañé? ¿Cómo lo extrañé? No, hablé muy bien. Todo el mundo andando en una tabla de sed. En patineta en el agua. Está loco. Calabrese, utilizamos medio kilo de carne, sí, cortada sin trocitos. Una carne económica, una paleta, un roast beef. Lo que vamos a hacer es colocar cebolla, una cebolla cortadita también. Ahí, bien, bien chiquita. Vamos con un morrón rojo. Muy bien. Ahí está. Verduraje. Ahí está. Buena combinación siempre. Carne, verdura, balanceado. Totalmente. Esto realmente es impactante. Esta carbonada es un poco diferente. Las tradicionales en el noroeste argentino utilizan orejones, ¿no? Sí, durando deshidratado. En este caso lo voy a hacer con queso mantecoso al final. Bien. Que se derrita bien todo el queso. Fíjese usted que por ahí abajo nuevamente está pasando la receta. Bien, 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 despacito. Anote todo. Entonces, doramos la carne, colocamos la cebolla, el morrón verde, el morrón rojo. Vamos con zanahoria. Bien, señor. Ahí cortadas en rodajitas. Bien. Ahí está. Vamos a poner todo. Mezclamos bien. Ahí está. ¿Ves que no condimenté todavía con sal? Todavía atente con el condimento. Ahora lo vamos a condimentar. Perfecto. No me falta ninguna verdura. Perfecto. Sí, el tomatito. Tomatito que le va a dar jugo, señor. Tomatitos cubeteados, ¿sí? Tomatitos naturales. Ahí. Bien. Para que vaya alargando bien, bien todo su jugo. Le puedo juntar todo este cacharro. Pero, por favor, qué honor, qué honor. Se siguen dorando bien todos los vegetales. Y vamos con los condimentos. Vamos con ají molido. Ahí. Bien. Para darle picantito. Vamos con pimentón. Ahí estamos. Perfecto. Me gusta, me gusta. Vamos con orégano. Sí, señor. Ahora, esto es a piacheres. Todos los condimentos que tengas en tu casa lo podés utilizar, ¿eh? Tal cual, tal cual. Vamos con dos hojitas de laurel. Revolvemos. Ahí. Mezclamos bien todo. ¿Tienes que hacerle un poquito la sal? Vamos a... Ahí, a ponerle un poquito de sal. Vamos con la sal. Venga, venga, venga. Usted dirá porque te manda. Ahí está. Dígame cuándo. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a seguir poniéndole sal durante la cocción de este guiso. Igualmente, después le va a incorporar un caldo, ¿no? Exactamente. Hay que tener cuidado. El caldo tiene una salazón que hay que salar. Que ya está un poco condimentado. De a poquito. ¿Con papas en cubos calabrese? ¿Crudas? Crudas. Crudias. Crudas. Y ahora sí, lo que hacemos es que tenemos un buen caldo de verdura calentándose. Y nos vamos a visión 7 y después venimos con el guiso. Pero por supuesto.